Pues, buenos días. Última charla ya por hoy. Venimos a explicar un poco, ahora que ya tenemos esta página web, pues qué vamos, cómo dar a conocer tu proyecto. Ahora nos presentamos, pero somos dos marqueteras y un destino. Voy a dejar las cosas tecnológicas, oye. Aquí está. Ahora. Yo soy Ana Gavilán, soy consultora de marketing. Y por aquí tenemos... Yo soy Rosa Vidal y, bueno, me defino como Sherpa Tecnológica porque hago muchas cosas a la vez. Web, diseño, soporte y también marketing. Y antes de todo, esto es como los farmacéuticos. Esto es cada proyecto, cada negocio, es un mundo y, por tanto, cada web, cada estrategia debe ser lo igual. Así que nosotras os vamos a venir con nuestras mejores intenciones a explicaros qué haríamos o qué os recomendamos que hagáis, pero, pues luego puede adaptarse o no adaptarse a lo que vosotros tenéis o habéis pensado. Que si tenéis dudas por los pasillos nos vemos. ¿Vale? Otra cosa también que os queríamos un poco avisar es que nosotras nos gusta esto del teatro, pero no nos habían cogido. Así que vamos a decidir hacer un poco de teatrillo. Yo voy a ser un poco la persona que me acabo de... He justo acabado de hacer mi web. Y Rosario, en cambio, me va a ir ayudando con cosas que a mí, a lo mejor, se me ocurren de estas cosas locas de decir ¡Ay! Pues voy a hacer aquello o voy a hacer lo otro. ¿Vale? Así que empezamos. Bien. Ya tenemos nuestro sitio web, que gracias a Jesús lo hemos ido haciendo paso a paso. ¿Y ahora qué? Pues no me cuentes más. Ya verás. No te preocupes. Mira, yo le voy a dar a publicar. No sé muy bien dónde está, ¿eh? Le voy a dar a publicar y como yo le he dicho a todos mis colegas que voy a tener página web, enseguida esto funciona súper bien. ¿A que sí? Bueno. ¿Tienes visita? No. Le has compartido el enlace a tu madre y algunos amigos por WhatsApp y poco más, ¿no? Sí, claro. Pero esto no... No, aquí no. Pues si no tienes visita, tal vez que no te habías planteado que no solo basta con tener un sitio web, también hay que atraer tráfico. Bueno, después de todo el currazo que te has dado, creando el contenido, el diseño es chulísimo, las imágenes, has contratado a un fotógrafo para que te haga la foto del producto o de ti mismo, has hecho un copy estupendo para que sea atractivo y te explique todo tu servicio, pues después al final no recibes ninguna llamada, no recibes ningún mensaje de contacto y... ¿qué haces? No encuentran, no te encuentran, no vendes... Tranquilo. ¿Hay una solución? Pues me dejan más tranquila porque yo ya pensaba que esto lo había hecho para nada, ¿sabes? Así que... Podemos empezar a llevar tráfico a tu sitio web. Una forma muy fácil, orgánica y económica desde las redes sociales. Por supuesto hay muchas más, pero podemos empezar por ahí. ¿Y de qué manera puedo llevar tráfico a mi página web? Desde las redes sociales. Compartiéndolo en tus redes sociales, pero una cosa importante. Como normalmente todos los perfiles solamente te dejan poner un enlace, pues qué mejor que, ya que tienes sitio web, hagas una página que sea exclusiva de enlace. Puede ser, si no tienes mucho contenido, la home, solamente la página de inicio, o si ya tienes contenido interesante, crea tu página, el estilo de Linky o Campsite, que aprovecha para que te lleven a tu sitio. Intenta que solamente en ese enlace ponga las cosas más interesantes, los productos de promoción o el servicio que tiene un descuento específico, y después esa persona tenga más tiempo visitando tu web. Ah, pues es buena idea. Pues ahí estoy pensando en una cosa, que yo ya tengo como, yo qué sé, mil seguidores en TikTok y otros mil en Instagram. Yo esto ahora lo digo y en un momento me viene tráfico, ¿no? Bueno, en parte tienes razón, hay que decirlo, pero las redes sociales son un negocio, pero no son tu negocio. Tienes que tenerlo claro, porque no son tus inscriptores, están ahí, son seguidores, pero en cualquier momento cambian las contraseñas, cambian las reglas de la red social y no puedes volver a ponerte en contacto con esas personas, que tanto tiempo has invertido en interactuar con ellos. En este caso es muy importante que tengamos una relación directa con nuestro usuario, con nuestro cliente, con el tipo de relación que tengamos, pero que sea directa, que no haya un intermediario, ya sean redes sociales, porque el día que, como todo el mundo dice, Facebook está a punto de cerrar, el día que Facebook cierre, pues todos nuestros seguidores no son nuestros seguidores, nosotros no tenemos un email para ponernos en contacto con esa persona y decirle, hey, que sigo aquí y que me he ido a tal sitio, eso es muy importante porque la gente tiene en cuenta que las redes sociales son para, aparte de la parte personal que podamos utilizar a nivel de negocio, son para visibilizar y para llevar tráfico a nuestra web, no para darle de comer al gran monstruo que ellos ya tienen mucho contenido y en cambio en nuestro sitio no estamos creando ninguna información o no estamos creando contenido. Por eso es tan importante desde el primer momento que lances tu sitio web, captar suscriptores. ¿Qué significa eso? Recoger un email y crear tu base de suscriptores, tu propia base de email. Vale, bueno, siguiente problema técnico. Vale, pues ahora ya tengo preparado todo, ya me he dado cuenta que tengo que hacer los cambios, ¿cuál es el siguiente consejo que me darías? Pues que una web tienes que crear contenido, tienes que seguir creando contenido. Ya has invertido tiempo en hacer una o varias páginas, pero no te quedes ahí, tienes que mantenerla viva. Y sobre todo contenido que atraiga a tu público. Intentas que sea interesante, no que alguien esté buscando algo, aparezca y una vez que lo encuentras, como no es interesante, rebote. Tienes que intentar que se quede más tiempo en tu sitio web para que Google te vaya teniendo en cuenta. Claro, porque si Google, como os decía Jesús, esa araña que entra, ese bot que entra y no está encontrando nada, pues realmente cuando alguien busque algo, ¿qué referencia va a tener sobre nuestra web? Pues que no hay nada. ¿no? Entonces, si solo creamos, como yo creo solo el quienes somos, en la página de servicios así justita, los titulitos, solo, y ya está, pues es muy fácil que cuando alguien esté buscando información, no vaya a encontrar esa información, porque no está. ¿no? Otra cosa es que luego cuando esté, ¿cómo la posicionamos? Pero si no está, ya seguro que no la encuentran. ¿vale? Ejemplos, ¿no? Que decíamos, pues por ejemplo, no solo poner una página con los tres servicios que hago, hago este servicio, este servicio, un titulito, un titulito y una foto a cada lado, a un lado, a otro, que queda muy mono, pero ahí no dice nada. pues si tengo suficiente manera de poder redactar porque no hago una página para cada servicio, voy a poder explicar más concretamente todo lo que tengo y eso se va a poder posicionar mucho mejor. ¿vale? Y la persona que te encuentre le va a potenciar seguir leyendo. Vas a encontrar las objeciones que vas a encontrar, vas a encontrar los beneficios que vas a conseguir si te compra o te contrata. Ahí es donde, una de las cosas, las preguntas frecuentes. ¿Cuántas veces estáis cansados de decir las mismas preguntas, respuestas a esa persona que te envía por un WhatsApp o un email o no sé qué, por redes, te preguntan oye, ¿y esto cómo era? Pues porque no lo dejamos directamente ya en nuestra página web. Como decíamos, si ocupa poco, si ocupa poco, lo ponemos en un, o en el footer o lo ponemos, bueno, en el pre-footer o lo ponemos todo junto en una sola página, pero si esas respuestas son muy continuas y muy largas, pues podemos hacer una sola URL, una sola página para cada pregunta y de esa manera volvemos a tener contenido que Google nos está encontrando o cualquier buscador, aquí decimos Google porque en España es el 98% de búsquedas y de esa manera pues tenemos mucho más visibilidad, opción de visibilidad, ¿vale? ¿Qué más? Y ahora como yo sé si realmente pues yo veo que hay movimiento pero ¿y si es mi madre todos los días entrando y saliendo, entrando y saliendo? Claro, hay una forma de saber si todas las acciones que has ido implementando sirven de algo o no. ¿Cómo? Pues fundamental tener un sistema de analítica que tú sepas medir quién está entrando, de dónde viene, qué página es la más vista, tienes que medir. Una forma muy rápida y económica es instalar Google Analytics, conectarlo, tu perfil de Google Analytics con tu sitio web y además es importante avisar a los visitantes que tienen unas cookies instaladas porque eso es lo que hace Google Analytics, cada visitante le instala una cookie para saber qué ha estado ahí, cuánto tiempo ha estado, tienes que avisarlo y para cumplir el reglamento general de protección de datos tienes que avisar de que tienes cookies en tu sitio web, que lo acepten y también, por supuesto, que también lo ha dicho Jesús antes, instalar Google Search Console, esos son los tres mínimos que deberías tener, bueno, los tres, los dos mínimos herramientas de Google para que tenga más datos y sepa también el site más, instalarlo, que Google se entere que tú estás ahí, que estás haciendo movimientos, que estás creciendo, que estás constantemente con vida esa web. Ah, pues muy bien y en este caso que yo creo que a nivel de analítica tenemos a veces dudas, estamos hablando de Google Analytics, pero hay muchos otros plugins que también nos sirven dentro de la página web, súper importante lo que decías, el RGPD, porque la persona tiene que poder aceptar y saber qué está pasando con sus datos, pero sobre todo está muy bien porque yo puedo tener, o sea, cuando yo empiezo con un proyecto y no tengo ni idea, yo me hago una idea de lo que quiero hacer, me digo, ah, pues voy a crear contenido, voy a hacer redes sociales, voy a hacer una publicación al día o tres a la semana, voy a hacer contenido y voy a hacer un artículo, yo qué sé, me lo estoy inventando, al mes, cuando esto va pasando el tiempo y ya sea o que tengas muchas visitas o que tengas pocas o que tengas medio, da igual, tú llega un momento que te planteas el hecho de decir, lo estaré haciendo bien, podría, si hago verde hacer un artículo al mes, podría hacer dos y funciona mejor o si tres publicaciones en Instagram a la semana no me están funcionando porque aquí no me entra, ¿qué es? ¿porque tengo que estar en Instagram o no tengo que estar en Instagram o porque en vez de tres tengo que hacer siete? Esto, la analítica es lo que nos está dando. Claro, porque si no actúas con intuición y por intuición algún día puedes acertar pero otras no. Es mejor siempre hacer estrategia a través de los datos y lo mejor es tener un sistema con número, con analytics para que tú veas si está haciendo lo que está correcto, si atraes el público, si es del país que tú quieres que vengan o viene de otro sitio. Por eso, eso es lo que te va haciendo crear más estrategia, para que tu sitio crezca. Y sobre todo, hacer esas pruebas y hacerlas muy de poquito a poco, ¿vale? yo puedo tener esa intuición de decir, a ver, pues quiero, en vez de hacer un artículo al mes quiero hacer uno a la semana y en vez de hacer tres publicaciones en redes sociales a la semana voy a hacer siete. No lo hagáis a la vez porque al final, aunque sí que la analítica podemos ver un seguimiento, realmente luego hay muchas veces que vienen conceptos muy generales y no puedes ver realmente lo que está pasando. Entonces, siempre decimos que despacemos 15 días las acciones que hagamos para poder valorar realmente si lo que estamos haciendo es correcto o es una unión de todo. ¿Vale? Una cosa muy interesante que has dicho, Ana, es que cuando haces publicaciones en redes sociales has llamado a la acción. No solo con el enlace este de la bio que te he comentado antes, también dentro de la publicación atrae a tu cliente o bien porque has hecho un artículo de blog que te va a durar más tiempo, no se te va a pasar tan rápido el timeline. Ese post que vas a poner en LinkedIn o en Instagram, ponlo en tu web, complétalo, hazlo un poquito más extenso y luego lo publica con tu enlace para que la gente vaya a visitarte. Es más interesante eso, siempre con el objetivo de que tu control está en tu sitio web. Tu sitio web en el que tú puedes medir y ver en realidad la afluencia que hay y quedarte con los e-mails y haciéndose cada vez con una base de datos para luego mandarles campaña de e-mail cuando haga falta, cuando tengas que publicitar algo nuevo. Pues lo ves muy interesante. Yo creo que ahora mi página web va a ir muchísimo mejor. O por lo menos voy a saber lo que va a pasar en ella, si está pasando algo o no. Recapitulamos y nos haces un resumen. Venga. Entre las dos. Entre las dos. Bueno, hoy hemos visto después de crear una web no solo tienes que quedarte y simplemente esperar que por milagro aparezca la gente, tienes que hacer acciones para que venga público a visitar tu web y de una forma sencilla pues aumentar la visibilidad de tu proyecto. Vale. ¿Qué hemos visto? Utilizar las redes sociales para atraer tráfico a la web. No le enviamos todo lo que tengamos a las redes sociales sino que lo que decíamos, por ejemplo, explicamos algo muy concreto en nuestra web y luego hacemos como el anuncio de vente para acá que aquí lo vas a poder tener todo. Y desde ahí es lo que decíamos de tener un contacto, un formulario, alguna cosa para poder tener esa relación. También hemos hablado de que un sitio web tiene que estar vivo. No vale con que hayas trabajado un mes muy intensamente lo sacas y ya no vuelves a hacer nada en él. No, hay que cambiarlo, hay que viendo los datos ver si funciona o no ese texto, si la gente rebota enseguida, ampliarlo, meterle artículos, cambiarle las imágenes. Tiene que estar vivo. Y por último ya aquí es lo que hemos hablado del tema analítica. Que es muy importante que cualquier cosa que hagamos lo podamos tener bien configurado. Además, sobre todo es instalado pero bien configurado por todo el tema de la RGPD y que además luego lo miremos y lo utilicemos. Que nos sirve instalar Analytics o cualquier otro plugin y ¡Ay, sí, yo lo he instalado! No sé si se ha pasado alguna vez. Sí, tienes Analytics, sí, yo lo he instalado. Y entonces, ¿pero qué te dice? No. No sé, ni siquiera entra a verlo. Bueno, eso tiene un capítulo aparte. Hoy vamos a hacer más breve. Sí, sí, sí. cada esto es un melón que podíamos abrir e ir hablando 40.000 veces de cosas. No tenemos mucho más tiempo así que lo dejamos aquí pero la aventura solo acaba de comenzar. Sí, pero déjanos que acabamos. Sí. ¿Acabamos ahí 10? Pues venga. Pues venga, si tenéis preguntas si así lo aprovechamos. Pero seguimos la siguiente frase que lo que hemos reiterado mucho. No basta solo le vele aquí a mí. Porque no basta solo con decir yo tengo mi web. Tienes que conseguir visitas, seguir aumentándolo y si no, tu proyecto nunca será rentable. como esta charla que tenemos en las WordCamps también tenemos Meetups en este caso la Meetup de Sevilla donde más o menos se reúnen cada 15 días cada mes o normalmente una para hacer una charla otra para hacer unas cervezas y ahí es donde podéis también hablar con mucha gente sobre cómo generar más visibilidad. ¿Vale? ¿Tenéis preguntas? ¿Tenéis preguntas? Hola. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla en primer lugar. Habéis hablado de las redes sociales como canal para atraer más visitas y más tráfico a vuestra página web. Me gustaría saber que mencionarais más, aparte de redes sociales, qué más canales o más medios se pueden utilizar para atraer tráfico a tu página web. Podríamos estar aquí cuatro horas y no acabar. Se nos ocurriría cada uno de nosotros se nos ocurriría algo. Pero nosotros hemos hablado de lo orgánico, de que sea algo barato. Bueno, pero orgánico también hay muchas cosas. Orgánico, por ejemplo, podríamos hacer un email marketing y enviar un email a personas que estén interesadas para que puedan entrar en nuestra página web. Dentro de otra función del email podríamos hacer newsletters, enviar una newsletter y también, por ejemplo, decir he escrito el último artículo de no sé qué, de no sé cuánto y también nos llevarían. Foros, comentarios en otras webs, en otras cosas. A ver, no quiero suspender, que me deje algo. Pero hay tanto participar en eventos como este. Este es un momento, por ejemplo, para tú indicar cuál es tu sitio web y atraer visitas. Todo tipo de, tanto de eventos físicos como online. Pero la siguiente parte es invertir en publicidad, que tampoco, cada vez está más económico. Bueno, tiene sus fases, ¿no? Y depende del sitio. Claro, depende de lo que quieras conseguir. ¿Quieres captar suscriptores para llenar tu base de datos? Pues, puedes ir viendo una publicación que funciona y esa la convierte en publicidad. Yo creo que el punto importante es pensar dónde está tu tipo de cliente. Tu cliente está en redes sociales, gestiona cosas en redes sociales. Y no todas. Hay sectores que cada vez menos, pero hace unos años el sector más mayor o más geriátrico no estaba en redes sociales. Entonces, las campañas o la interacción hacia la persona la tenías que generar de otras formas. O hay sectores en los que son muy técnicos y a lo mejor el acceso tiene que ser a través de un comercial que está teniendo una información muy técnica dentro de esa página web y es el propio comercial el que les dice entra aquí y haz. Hay muchas maneras, pero yo creo que el inicio es empezar pensando en dónde está ese cliente y qué necesidades tiene y a partir de ahí cubrirlas. Cuando tengáis la necesidad de esto y le enseñéis que les podéis ayudar no hay fin en este caso porque ellos estarán contentos y confiarán en vosotros. Pero una cosa que quería comentar al hilo de redes sociales que no se me ha pasado decirlo ya que hemos utilizado las redes sociales para atraer público una vez que están en nuestro sitio que no se vayan a las redes sociales o sea no poner los iconos de redes sociales en todos sitios grandes para que se vayan no nos interesa interesa que se queden. Entonces si lo ponéis o no lo ponéis no pasa nada que la gente os conozca por el contenido de vuestro sitio web no llegue y ahora vuelva a ver que hay publicado en Instagram y se va a otro sitio de tal que se permanezca más tiempo posible. Sobre esto que estás diciendo me parece muy interesante porque es verdad que antes se hacía mucho hincapié en que se pusieran los iconos de las redes sociales y ahora me ha sorprendido esto que me parece interesante y bueno y también lo que estás diciendo que vayan a tu página web y también que tengas en primer lugar como una landing page o algo que te capte o algo que te capte el email un formulario básico y si puedes regalarle algo el link magnet para que dejen el formulario a veces incluso tu propia newsletter si es interesante lo que cuenta te dejan el email porque quieren recibir con frecuencia ya incluso se hace cada día o sea que el email marketing yo que soy muy fan del email marketing porque funciona Yo también soy muy fan del email marketing pero lo difícil en ese caso para mi punto de vista es conseguir esa base de datos Empieza tú empiezas desde el primer momento y poco a poco va aumentando pero hay sitios web que se crean y se lanzan sin tener ni siquiera en un formulario o sea que eso es lo básico Vale, muchas gracias Nada, nada ¿Puede ser importante hacer publicidad en Google como reporte calidad-precio o como visitantes? Publicidad en Google, ¿no? Claro Puede ser importante Muy interesante Claro, interesa porque además es el navegador de Google o sea que te va a favorecer y eso sí es inventar muy bien el truco siempre o la clave de la publicidad es dirigirte muy bien El problema es el cuento, ¿no? El cuento 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 que al principio comenzar con el orgánico Otra fuente que no hemos hablado y que cada vez está más en auge es el podcasting Tú puedes tener un podcast y desde tu podcast estás dirigiendo a las personas ya no solo en tu perfil de la plataforma de podcast que hayas elegido o varias poniendo la URL de tu página web sino incluso en cada descripción del episodio ese puedas poner la dirección donde realmente está alojado el podcast si es que has elegido ese formato y a partir de ahí en viva voz estás diciendo nos encontramos en tal y también es una manera ¿Alguna más? Que creo que tenemos tiempo todavía Yo Cuando entro en el repositorio de plugin hay mucho de Google Analytics ¿Alguno que recomendéis más que otro? Pues mira ahora actualmente aunque el Google Site Kit es el que de por sí ya nos instala el Search Console nos instala el PageSpeed y nos instala el Google Analytics ahora actualmente este plugin y muchos de los otros no podemos concretar cada uno no están frenando las cookies de manera correcta Según RGPD dice que tú cargas la web decides si quieres las cookies y si yo acepto entonces se me cargan mientras tanto tiene que haber un programa que me lo esté frenando ¿Vale? Si no estoy incumpliendo RGPD aunque yo tenga muchos banners aquí y todo muy bonito estoy incumpliendo ¿Vale? Entonces nosotros lo que hacemos o yo en mi caso lo que hago es instalo Google Site Kit instalo el PageSpeed y el Google Search Console ya los tengo instalados pero el Analytics lo hago a través de uno de los plugins de RGPD ¿Vale? mirar que cumpla porque hay algunos que no cumplen pero hay varios dos o tres que sí que sabemos seguro que hace esa espera hasta que yo le doy al aceptar y ahí a través de ahí se puede instalar el Analytics el Pixel de Facebook bueno de Meta el Tag Manager el Tag Manager se pueden instalar muchas cosas que sabes que están en Cookies de Terceros o sea en Cookies de Terceros y a partir de ahí y hay otros programas o de esto que ni siquiera hacen una extracción de datos que se mantiene dentro de tu propia web que ahí no haría falta el consentimiento en este caso Gracias Buenas Hola Orgánicamente ¿Cuál aplicación de Google te ayuda a subir a la primera página? ¿Qué aplicación de Google te hace subir a la primera página? Me ayuda a subir orgánicamente con palabras graves Es que entonces no haríamos charlas de estas vendría uno y diría todo el mundo se instala esto que funciona Eso nos ha inventado todavía estamos aquí esperando No esto depende mucho de cómo te guste de funcionar de trabajar por eso tenemos plugins para gustos colores El SEO por eso está el SEO Exacto entonces la aplicación en sí no sirve de nada si no sabes utilizarla entonces ahí hay que poner toda la estrategia SEO bien colocada y la estrategia SEO no empieza instalando un plugin empieza haciendo una estructura de las URLs que quieres de tu web y a partir de ahí muchas otras cosas antes de incluso empezar con el WordPress pero si quieres charlamos luego por las pasillos y hablamos del tema ¿Vale? ¿Tenéis alguna cosita más? Sí Por aquí Bueno lo primero Rosario Ana muchas gracias por la charla y lo segundo es de todo lo que habéis mencionado a mí lo que me parece es que un auténtico drama es el porcentaje de rebote ¿Él? Y porcentaje de rebote Ah Entonces os quería preguntar si podéis resumir algún tipo de acción que lo reduzca no sé tres, cuatro consejos para conseguir reducir el porcentaje de rebote Yo en este caso ¿Tienes tu...? Bueno yo siempre digo que Google en realidad que lo tenemos ahí el San Google en realidad lo que quiere que cuando alguien haga una búsqueda encuentre lo que quiere entonces que el contenido o sea lo que estás anunciando eso empieza por ahí Después no sé Yo te doy la opción técnica o la opción que yo utilizo En este caso lo que meto es un plugin de mapas de calor ¿Vale? Para ver realmente si el rebote es rebote porque a veces Google no es perfecto ¿Vale? Y ver realmente hasta qué porcentaje me está llegando de la página ¿No? Y si lo que yo realmente estoy intentando o sea yo de cada página tengo que tener un objetivo de esa página ¿No? Posicionarlo o que haya una llamada a la acción o lo que sea Si ese a lo mejor ese objetivo yo lo tengo arriba del todo me está haciendo lo que yo quiero y luego sale porque me ha pasado en ocasiones de que dices ¡Uy! Que rebote tenemos pero estamos teniendo entradas de lo que sea Entonces a lo mejor es que la acción es muy rápida y esa persona ya desaparece Yo lo que hago es que con mapas de calor veo si realmente esa persona le está dando el click a donde yo quiero o si pues mira un caso que hace muy poquito una página web que se quería potenciar mucho el tema del podcast pero a nivel de diseño originalmente se había dicho que arriba no quedaba bien y se había puesto en el footer Claro en la home quedaba muy bien porque había muy poco scroll y la gente le daba pero cuando había mucho tema de podcast y claro cuando la gente estaba bajando bajando no llegaban abajo solo llegaba el 33% entonces gracias al mapa de calor vimos ese 33% ¿Qué hicimos? Subirlo a la cabecera y aumentamos las escuchas muchísimo ahí es la parte técnica en la que yo valoro si realmente el rebote es muy es real y es si ¿Cómo puedo yo atacarlo? Claro sitio web de OnePage una página esas son muchos de rebotes porque son muy cortas no tienen información y además Google mide cuánto tiempo pasas en una página cuando cambias de página y como no tienes esa opción pues ahí entonces los rebotes son o sea que es algo un poco es un dato que además con Google Analytics 4 que va a llegar ese dato va a cambiar o sea es algo un poco cogerlo entre comillas ¿no? ¿Alguna cosita más? ¿O dejamos a nuestro una más? Venga va Hola en cuanto al tema de las cookies he leído que cada vez más gente está aprendiendo más a rechazarlas y luego también Apple por ejemplo sus sistemas operativos ahora te permiten configurar para que siempre las rechacen o siempre las acepten y no tengas que que tal entonces claro si cada vez más gente rechaza las cookies con lo cual no puedes medirlas puedes medir las visitas como es que es una pregunta que me hacen mucho mis clientes y no sé muchas veces cómo responderle Sí bueno eso está un poco evolucionando con las normas la política las leyes lo que sí estoy un poco intuyendo por lo que escucho de los más expertos es que con Google 4 los datos que se recogen no van a ser tan claro o tan identificable del usuario entonces como que no va a estar tan penalizado eso de que se pueda coger el dato no se va a coger la IP por ejemplo para que pueda detectar exactamente quién es entonces pues se permitirá entiendo un poco porque al final es que sin ellos sin esas medidas no podemos hacer nada estamos como atados ¿no? También nos afectará mucho a lo que venga desde desde Europa digamos claro cuando decidan si van las de esto van navegadores si no porque aquí hay un cacao importante y entonces a partir de ahí buscaremos yo siempre digo que a ver que sí que es verdad que Apple ha frenado mucho pero aquí hay mucho dinero detrás y la vuelta se la van a dar echa la ley echa la trampa entonces veremos con los cambios que vengan igualmente nosotras no somos expertas en este tema tenéis por ahí grandes expertos en analítica y si tenéis dudas no lo decís que yo te presento alguno ya verás pues nada más por hoy muchísimas gracias para todos por la charla gracias 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 gracias